Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo educativo para el canal. Hoy te voy a enseñar cómo hacer la regla de tres. Súper fácil. Chicos y chicas, antes de comenzar con este vídeo, quería saludar a de primeras a Highflyer, a Estos Economía, a Mirza Surbina, el 12 y a Alberto Cerdeño Martín. Si quieres ser saludado en el próximo vídeo, solo tendrás que comentar un comentario positivo y ya está, nada más. Así que, ¡comenzamos! Bueno, pues comentamos. Primero vamos a ver por qué se coloca así. Bueno, tenemos aquí tres datos, uno, dos y tres, y estas son dos magnitudes y queremos averiguar esta, que aquí tenemos una X, que no sabemos lo que hay aquí. O sea, en plan, tenemos dos bolsas de palomitas que cuestan cuatro euros. ¿Cuánto costarán cinco bolsas de palomitas? Tenemos incógnita. Así que ahora os lo explico. Bueno, para realizarlo solo vamos a tener que multiplicar esto y lo que salga lo dividimos por este que tenemos aquí. ¿Por qué? Mirad, siempre hay que multiplicar cuando está en cruz un número cara a cara con otro. Y después el resultado lo divide por el número que queda. Así que vamos a poner X es igual a 5 por 4 dividido entre 2, que 5 por 4 son 20, dividido entre 2 son 10. Y esto es el resultado que tendría que venir aquí. Así que le damos X es igual a 10 euros. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. ¡Adiós!